Muy buenas tardes de lunes, tengan todos bienvenidos a América Noticias, les saludamos Josie Galindo. Y Juan Manuel Cao, muy buenas tardes, concluyó la excavación del túnel de Miami en medio de celebraciones y gritos de entusiasmo. Harry, como le llaman a la máquina cortadora de roca, regresó a casa, como decía Nara Rosa, que tiene a su cargo este reportaje. Exactamente a las 7 y 59 de la mañana, la monumental máquina llamada Harry salió a la superficie cortando roca y poniendo fin a más de un año y medio de excavación del masivo túnel del puerto de Miami. El momento era grabado para la posteridad por cientos de trabajadores y funcionarios públicos. No pudieron contener su emoción al ver asomarse la cabeza circular de la cortadora por la segunda vía de acceso del túnel. Es un momento emocionante, lo que pasa es que aquí ya dice, se acabó esto, por fin, ahora salió del otro lado, buenísimo, buenísimo. Los gritos de los trabajadores se fundieron con la nube de polvo que se levantó hacia el cielo. Lo veo bien coloradito, o sea, han sido dos años arduos, me imagino, y... Bastante duro, bastante duro. Pero ha valido la pena, ¿qué significa ver a Harry salir por el otro lado? Todo, todo, estamos muy orgullosos. Más de 500 trabajadores vinculados directamente a la excavación del túnel están celebrando hoy por su labor cumplida y la posibilidad de haber mantenido a sus familias. La economía, como estaba muy mal, no había trabajo, ahora sí tenemos trabajo. 45 millones de dólares cuesta Harry, no es nada barata, pero los funcionarios aquí dicen que vale la pena, porque traerá miles de trabajos para el sur de la Florida. Como 30 mil nuevos empleos aquí, empleos que están vinculados a este puerto, porque la capacidad del puerto va a aumentar. El túnel es parte de una modernización general del puerto de Miami para que pueda recibir supercargueros que cruzarán el ampliado canal de Panamá. Esto va a ser una entrada directa, la cual nos va a poner a un nivel más competitivo para poder atraer más carga desde otros puertos de los Estados Unidos. El año que viene comenzará el dragado del puerto, pero antes faltan unos pocos detalles para que el gran túnel esté listo para el tráfico. La culminación de los túneles pequeños que conectan estos dos túneles, como también la construcción de las carreteras, lo que es la parte de la carretera dentro de los túneles. Los ingenieros afirman que si todo marcha como va, el proyecto estará terminado en mayo del 2014. Nara Rosa, América Noticias.